saludos mis queridos suscriptores y bienvenidos a su canal mi diario de jardín un canal diseñado para ayudarte aportando ideas de jardín sabías que las mariposas con tan solo un peso promedio de medio gramo aletea de 300 a 700 veces por minuto su alimento se encuentra en la naturaleza y ella sale cada día con la certeza de que lo tomará tan solo vuela y vive en nuestro jardín tenemos un arbusto trepador con él añadiremos color vida y naturaleza buscar un arbusto con el que podamos crear setos para simular la verja es algo sencillo con esta planta particularmente me gusta la idea porque crea armonía con el jardín y este arbusto siempre nos da flores él es muy independiente solo necesita riego regular es originaria de regiones tropicales les hablo de la planta que lleva como nombre a la manda catártica o jazmín de cuba este arbusto se conoce comúnmente como a la manda trompeta de oro trompeta amarilla es una planta colorida que se coloca en jardines tropicales los que con un toque de poda podrá ser el foco de actividades de fiesta en el jardín el género la manda pertenece a la familia de la apocinacea incluye 15 especies son originadas de regiones tropicales centroamérica sudamérica se encuentran en brasil esta planta es de un valor paisajístico se coloca en el jardín en una pérgola o para formar un arco con madera o hierro se cultiva fácilmente en maceta sólo tenemos que tener la proporción del tamaño de la planta al igual que la maceta ya que sus raíces se extenderán con abundancia las características de esta planta a la manda es un arbusto de hojas ovadas de color verde brillante esta planta es tropical y no es difícil de cultivar simplemente tomaremos en cuenta que como planta tropical sus exigencias serán con la temperatura esta no debe de bajar los 10 grados celsius debe mantenerse entre 20 y 25 grados durante la época de floración es una planta que busca la humedad ambiental necesita la ubicación con mucha luz pero no con sol directo la floración es abundante tienen forma acampanada o tubular y presentan colores de amarillo hasta el morado florece en época de verano a otoño la alamanda tiene varias especies la más conocida la alamanda catártica y alamanda blanchetti el sustrato que la alamanda precisa es de suelo fértil le podemos colocar nuestra tierra orgánica tres partes de turba para asegurar la reacción perlita o vermiculita a la alamanda le gusta que el sustrato sea fértil y con muchos nutrientes ya que puede perderlos con el paso del tiempo por su abundante floración el riego de la alamanda debe de ser dos por semana si nos excedemos en el riego podemos traer lo que es el hongo este se ubica en su tallo en forma de pequeñas gotas de algodón blanco también puede ser atacada por la cochinilla la mosca blanca pero si evitamos los excesos de riego no sufriremos este mal como había dicho anteriormente la alamanda le gusta estar a pleno sol puede estar en semisombra pero esta planta en particular necesita abundante sol así crecerá saludable y le ayudará a la floración se multiplica por esquejes a finales de invierno ala si a ti a quitarse a quitar la malta Y ahí tenemos ya las estacas, y ahí tenemos la tierra, y la vamos a colocar, ya, necesitamos hacer así, y para que necesitamos hacer así? Para hacer un hoyo, ok, y ahora que hacemos con la estaca? Ponerla dentro, déjame ayudarte, es de este lado, es el lado correcto, y luego que está dentro que hacemos? Hacerla así, para que la estaca se sujete al sustrato, ok, ahora seguimos con el mismo procedimiento, vamos, el otro? Aquí? Ajá, un hoyito, de la misma profundidad del lápiz, porque no puede ser muy profundo, sí, ajá, y ahora introducimos, que introducimos? La, la estaca, espérate, mmm, se te tapó el hoyito, ok, ya, ahora introducimos la estaca, en este lado correcto, entonces, ahora que hacemos? Ahora necesitamos, presionar, presionar, por aquí, ok, y ya, ahora necesitamos el otro lado. Exacto. A la hora de cultivarlas es importante que le ates un soporte, para que no se incline. La colocas en macetas pequeñas y en lugar aislado, hasta que eches raíces. Luego puedes ubicarla en el jardín, en el área que prefieras. Necesitamos tener en cuenta que esta planta la debemos podar en primavera, así se fortalece, y se desarrolla de manera sustentable. Lo básico es mantener un buen drenaje y aportarle los nutrientes indicados a su compost. Cuando realicemos la poda de nuestra alamanda, eliminaremos primero las ramas muertas, aquellas que no permiten la circulación del aire, así le daremos altura y evitaremos que las plagas hagan estragos de nuestra alamanda. Como había dicho al principio, es una planta independiente. Solamente tenemos que tomar en cuenta, si al sembrarla en maceta, la misma debe de tener buen drenaje y el sustrato indicado con los nutrientes que requiere cada planta, en especial esta. No excedernos con el riego, ya que podemos traer lo que son los hongos o las cochinillas. Nuestra planta no requiere que le abones con regularidad, ya que el sustrato contendrá los nutrientes indicados, pero puedes agregarle un fertilizante líquido cuando la podes. Esto ayudará a que nuestra planta se fortalezca durante su crecimiento. Lo realizaremos desde primavera-verano. El fertilizante líquido puede ser el humus de lombriz. Les recuerdo, cuando estemos abonando nuestras plantas, lo debemos de realizar temprano en la mañana o a la salida del sol, así evitaremos que se quemen sus raíces o las hojas. Cuando nuestra alamanda presenta hojas marchitas, y esto se da principalmente en cada una de estas plantas, que sus tallos se agrega un líquido pegadizo, por el mismo ellas se alimentan, pero al mismo tiempo pueden contraer lo que son las bacterias. Y nos daremos cuentas en las hojas y en el color de sus tallos. Esto suele suceder principalmente en verano, la plaga se llama ácaros, y sucede por el exceso de humedad. Podemos limpiarla con purín de ortiga. Asimismo, al fertilizar nuestra planta con purín de ortiga, se eliminarán también los pulgones. Te mostré en el video anterior sobre las rosas, cuando sufren de lo que se llama la clorosis. Para ello aplicaremos un abono foliar rico con hierro, y le añadiremos vinagre de manzana al agua de riego. Con todo y esto, nuestra alamanda es una planta que siempre tiene flores, vale la pena cultivarla. Nos ayudará a bordear los jardines, y al igual que las demás en nuestro patio, nos permitirá ver cada mañana el amanecer de una manera diferente, lleno de vitalidad y de luz. al igual que nuestra mariposa monarca. Si te gustó el video dale like, puedes compartirlo, sería de gran ayuda. Déjame saber los comentarios si te ha gustado. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias! 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 Gracias.